Muy bueno Ahí está, no se mueven sus convicciones No se mueven, no se mueven ¿Qué fue lo que más le llamó la atención, Betiana, de este primer resumen? ¿De todo lo que vi? Si quiere, de esto de recién Lo del telo Usted también Ay, qué gracioso Usted iba al telo en la época de Babi también ¿Había que armarse la cama? No ¿A qué telo iba Babi? Ay, me pareció tan gracioso No sé dónde iba Muy depresivo, ¿no? Imagínese, ¿no? Usted estaba en la habitación Y está la sábana ahí Usted tiene que poderse atender la cama ¿Por qué Babi iba a su lugar? Nunca escuché una cosa así Yo tampoco Los turnos serían más largos, seguramente Y sí, porque te pasás media hora armando el campo Pasarle un trapo al baño Con el coso blanco Y que le pongan Don Pelele, ¿no? Porque yo he visto que en un telo En un telo te puede Don Pelala Nunca lo vi Hoy Álvarez Hoy estás Hoy tengo Lo llevamos por el principio del primer bloque Será el Lollapalooza No sé Debe ser Será Álvarez Ay, 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 qué genial Dígame Si usted le tiene que Entre robar una abuela Y fumarse a Feynman, ¿no? ¿Qué elige? Robarle a Feynman Prefiero robarle a Feynman Y lo de Ventura ¿Qué me dice? ¿Usted lo conoce al Papa, Betiana? No ¿No te lo cruzaste en el subte Como casi todo el mundo? No, no, no A mí lo que me dijo que Ventura Fue a confesarse a una iglesia De ahí del barrio En Lanús Y el tipo le dijo No, con vos Del Papa para abajo No te puede perdonar nadie Del Papa para abajo O allá O no hay confesión Que aguante Claro Los confesionarios Explotan Es muy bueno el chiste De que lleva la pelopincho Muy bueno Sí, claro Pero, no lo conoce ¿Le gustaría conocer al Papa? Lo admiro mucho Lo siento un gran respeto Y creo que es maravilloso Lo que está haciendo Lo amo Mire usted qué lindo Bueno, y vaya a verlo Se atiende a todo lo que va Vaya ya un rato Bueno, ahora empieza el teatro Pero después En algún momento No, que me gustaría conocerlo Sí, pero no lo considero Digamos, importante Para nadie A mí me basta Con lo que siento por él Con lo que veo Que está haciendo Y ya, está bien Correcto Está muy bien Bien Ahora, vamos a ir A otro tema Me toca a usted Claro que sí Porque vamos a pasar Uno de los temas de la semana Que tiene que ver con Los reiterados hechos de violencia Que tienen que ver con La inseguridad Y la reacción De algunos Ante un posible hecho de inseguridad Y también como algunos medios Fogonean para que sigan ocurriendo Situaciones de este estilo ¡Gracias!